Bueno, 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 buenísimo, hágame el amplio ahí, seguimos con más de Red Activos por Cachicha, estamos rompiendo como todos los días, lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, esta hora completa, estamos en fire, encendidos. Y así también están ustedes en nuestras plataformas de Facebook, de Facebook e Instagram, y ustedes me pueden estar ahí comentando, porque ahora viene un segmento que a mí me encanta, porque ustedes tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros, no, no, mentira, que tú lo hagas es una cosa, que tú lo hagas es una cosa, me huele que fluyó en los tacos, parece, no, no creo, no, 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 esa carta de verdad yo la leí, me impactó mucho, ¿Cómo que tú lo ha leído? ¿Cómo que tú lo ha leído? No, sí, no, porque. Pero Marta la trajo fue improvisada aquí. No, ella no la trajo improvisada aquí. Aquí no se improvisa nada. Ella, ella me dijo que había... ¿Y tú lo sabías? Ay, ustedes están hablando mucho, eh. Señores, ella me dijo que era un problema muy serio y que tenemos que prestarle atención, así que cállese y vamos a escuchar la carta de hoy. Porque no es una vaina de relajo, así como... No, no es relajo, o sea que vamos... Deja el coro. La carta de hoy dice así, esta es la pregunta del día de hoy, dice... ¡Hola, Redactivos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Salud tres! Prefiero reservarme mi nombre por razones que ya comprenderán. Oye, de tan seria que... Soy sacerdote desde hace tres años y nunca he tenido dudas de mi vocación y de mi fe hasta este momento, en el que una de mis fieles me ha despertado un sentimiento que no puedo explicar. A veces se ofrece de voluntaria para algunas actividades de la iglesia y hemos coincidido en conversaciones donde se nos pasan las horas. Me siento muy atraído y muy cómodo con ella y sé que a ella le pasa lo mismo conmigo porque recientemente nos dimos un beso y no le fue indiferente. ¡Ay, pero eso yo no lo sabía! Desde entonces no sé qué hacer, he orado por una solución y no sé qué camino tomar. ¿Debería yo renunciar a mi llamado sacerdotal? ¡Qué fuerte! ¿Qué es sacerdote? ¿Cómo es que es sacerdote? Con eso no se ve la joya. ¿Qué es eso? Mira, con eso no se ve la joya. ¡Arizmendi, sacerdote! Hay cosas que no se cruzan a la línea. Pero si yo no sé qué sacerdote que es. Pero que tú no puedes alegar ignorancia. Pero ok, ¿qué sacerdote que es? Un sacerdote es un hombre llamado por vocación al servicio de Dios y por lo tanto... ¿Usted dice padre? Exacto. Coño, lo que estoy jodiendo es el público. ¿Por qué digan padre y punto? Pero eso fue lo que mandó. Él se considera sacerdote y se llena así. Un padre de una casilla de una iglesia católica. Un sacerdote. Vamos a ir partiendo por algo. Yo nunca he entendido por qué un padre o un sacerdote no puede casarse. O sea, yo nunca he entendido esa parte. Yo he escuchado que dicen que la persona tiene que dedicarse completamente a la iglesia. Que tener una relación, que tener una familia le va a quitar un poco de concentración de la iglesia. Y que por ende deben de dedicarse solamente a Dios. Sin embargo, dentro de las iglesias existe un ministerio, o sea, los llamados diáconos. Que sí pueden... Los que trabajan de día ya en iglesia. No. Que sí pueden oficializar misas, otro tipo de reuniones. Ellos lo asisten. Exacto. Pero ellos sí pueden casarse. Pero el sacerdote como tal, no. Realmente, esto que ha pasado aquí, lo hemos visto en otras vertientes. Con sacerdotes que son abusadores de niños. ¿Es verdad? Que son padaratos. Claro. Son pedófilos. Realmente, realmente, hoy en día está muy, muy, muy en boga el tema de la verdadera vocación de un sacerdote. Y de si casarse o no, realmente le representa un problema. Hubo un padre, no hace mucho, en Miami, si no mal recuerdo. ¿2010? ¿2010? Si en Miami es un padre, entonces. ¿Un qué? Un padre. Es un priest. El priest. ¿Qué es lo que es el priest? No se traduce literal, es un priest. Que no era solamente un padre, estamos hablando de un tipo, era figura. Se llama, se llama. Ay, Dios mío. Era un padre, padre Alberto. Era el padre, padre Alberto. Era un padre muy buen mozo. Y una mujer. Que era precioso también. ¿Qué es lo que es el padre? Salió de la iglesia, se convirtió a otra religión, creo que fue evangélico, que podría ser pastor. Ahí él podía casarse, tener hijo y seguir dentro del camino de Dios y se casó con ella. Sí, Emily, pero él salió de la iglesia después que lo descubrieron. Porque mientras tanto, no se sabían. Pero salió, hay, por ejemplo, pedófilos que lo hacen por toda su vida y dime. Y nadie se lo entera. Yo voy a decir la verdad, voy a hablar de mi experiencia. Yo no creo mucho en los padres. ¿De qué experiencia tú tienes? ¿No estás compadre? No, no, déjenme hablar, porque ustedes no van a entender. No, mire. Él sabe que era monaquillo. Déjame hablar. Sí, gracias. Mire, yo no creo mucho en los padres, ¿por qué? Porque cuando tenía tipo 8, 7 años, yo asistía a la iglesia. Y había un padre que me hacía sentar en las piernas y yo en ese entonces no entendía hasta que crecí. No, no pasó nada. ¿Pues fue el que te puso así, 7? No, dime. No, porque él no hizo nada, pero... Sí, tú sabes, hay gestos que tú te vas llevando y te pasabas la mano por la cabeza. ¿Cómo te dicen, mi niño? Y que tú también entiendes después de adulto. Tú entiendes. Entonces, yo lamentablemente, a partir de ahí, a raíz de eso, yo no creo mucho en los padres. Yo tampoco creo en padres. Para mí, el único padre que tiene mi confianza es el padre Rogelio. El padre Rogelio. Sí, porque es un tipo... Es un activista social. Sí, porque el tipo me gusta porque anda con piedra. Pero entonces imagínate, por ejemplo, que el padre Rogelio, en su condición de sacerdote, te diga a ti, te diga a ti, que va a dejar la iglesia y va a dejar su comunidad porque se enamoró precisamente de una de sus fieles. Hay que ver qué fiel era porque... Ay, fieles no son tan fieles tampoco. En el caso del amigo que envió la carta, yo considero que lo más pertinente sería ahora mismo dejar la iglesia. Lo mismo pienso. Exacto, o sea... No, papá, ahí es fácil. Yo no, no, señor. Cuando él piensa en esos domingos de diezmo, Iván, y ofrenda, dice... Yo no. No todos reciben el diezmo. Yo no. ¿Por qué? Porque el diablo tiene formas de llamarte a su camino y de hacerte abandonar tu propósito. Pero mira lo que él te dice. ¿Qué tú sabes si eso es una trampa del maligno para... Marta, por Dios, tú me estás diciendo que es una persona. Padre, es pecado, no es humor de Guandú. ¡Guau, Marta! ¡Qué chica! Pero, Emily, ahora qué está pasando. No, voy a dejar que ustedes ríen porque me están pisando. Entonces, para mí, para mí, yo considero que él debería de dejar la iglesia porque si tú te pones a pensar, es una persona que se ha dedicado a su vocación toda la vida y que ya pecó. O sea, ya la besó. ¿Por qué pecó? Si fue un beso que le dio a Ana Mato, Pau. Sí, ajá, ajá. La castidad incluyendo. El padre, antes de dejar la iglesia, óyeme, padre, escúchame bien. No, oigan y menos. No lo oigan, por favor. Nunca te he mentido. Señor padre, sacerdote, no abandones la iglesia hasta que tú pruebes bien la fiel. Tienes que pasar más de un beso. Tú no puedes decirle eso. Cuando tengan sexo, tú vas a ver si te conviene a la iglesia o a ella. No, no, mira. Pero tú no vas a ver por un beso, padre. Si no le conviene a ella, si no le conviene a ella, él puede conseguirse otra, pero ya cuando haya dejado la iglesia, no. Pero esa mujer le va a dar un gusto divino. No, no es por gusto. Ay, no, Aris. Y no quieren cosas divinas. Aris Mendy, esto no es por gusto. Esto es por una necesidad emocional que él tiene. Bueno, si ya es pecado, ya es difícil cuando uno peca. No, pero espérate, espérate, espérate. No, hay de pecado, hay pecado. Está bien, está bien, está bien, está bien. Tú dices, ok, él pecó. Pero ustedes saben, por ejemplo, que todos pecamos. De diferentes dimensiones, pero todos pecamos. Sí. Si fuera que se hubiera consumado la relación sexual entre ellos, yo te digo, bueno, no hay camino de retorno. Pero como solo fue un beso, él puede buscar asesoría de otros superiores que lo ayuden a volver a su camino. Marta. ¿Por qué? Porque si él está destinado a guiar a esa comunidad, a trabajar en pro y en beneficio de esa comunidad. Él puede hacerlo. No. Él puede hacerlo sin necesariamente. Lo grande es que no hay nadie que lo escuche. ¿Cómo que lo escuche? Que uno se confiesa donde el padre. Y donde el padre va y donde otro padre. A donde, a qué sé yo. Con un colega. Se puede, se puede, se puede. Claro, claro. ¿Qué garantiza? Que después de ese beso, él no haya realizado otra cosa. Pero por ello, ya él sabe, ya él sabe que él puede sentir algo por una mujer. Él se lo permitió. Esa es la parte positiva. Eso va a seguir pasando. Mira, él puede entregarse a la comunidad, al servicio, él puede trabajar desde otra religión. Hay muchas formas de ayudar a Dios y no servirle. Y si después que él deja todo lo que ha aprendido, todo lo que ha conseguido, todo lo que ha logrado por una mujer y resulta que no era realmente lo que él quería. Búscate otra. Que vuelva. Exacto. Ya se búsquete otra. Le da un beso a un hombre, a ver qué pasa. No, déjame. Cualquier cosa yo estoy aquí para ayudar. Él tiene que buscar sus aguas. Tú sabes que él podría volver a la iglesia. Él puede volver a la iglesia. Por ejemplo, hay mujeres. Dura un tiempo, dura un tiempo, pero lo perdonan. Ahora, ¿qué pasa? Que pierde la credibilidad. Ya nadie cree en él. Está bien, pero eso es algo que el tiempo dirá. Y si él de verdad lo iba a hacer, lo va a hacer. Lo grande es que si el padre va a otro padre a confesarse y le dice al padre, tú no me vas a creer. Dice, dígame a mi hijo, tranquilo. Hay una fiel en la iglesia que me tiene rápido. Dice al otro padre, no me digas que Juana. Porque Juana va a acabar con el ministerio. De corazón. Entonces, ahora hay que tener cuidado. Ahora, espérate. Espérate, espérate, porque hemos analizado el punto de vista o la perspectiva del sacerdote. Tanta foto. Pero. Ahí se ve todo, me va a dar un padre. Ahí se ve todo, me va a dar un padre. Óyeme, Arismendi, Adalberto, Emely, y de la mujer. ¿Cómo es? Ella lo quiere, oye. Porque si fuera yo. No, espérate, vámonos por parte. Antes de entrar al amor. Ok. Lo primero es que para tú, como fiel de la iglesia, se supone que una persona que está entrando, que una persona que ha crecido en los caminos del Señor y eso. Aguas. O sea, no hay forma humana de que yo a un sacerdote lo pueda ver como hombre. O sea, para tú violentar eso en tu cabeza como mujer, es que la vaina es grande. Quizás, Marta, los padres son feos. El hombre, no. Ah, situación, tú dices. No, porque yo estuviste a la vaina y vas acá. Y la mujer está entregada a eso. ¿Y qué? Y pensé que... No, la vaina, o sea, las cosas, las cosas. Y ven a ver, el padre se puso una túnica y se le marcó. Y la sieva se puso una túnica. ¿Y cómo no? ¿Cómo la túnica no se puso una túnica? ¿Qué no se marcó? Ah, pero depende quién es. No se puede marcar. Oye, hay padres que se cuidan y que se ven muy bien. Incluso hay padres, aunque tú lo creas, que en países como Estados Unidos son famosos en Instagram y tan buenísimos. Y van al gym. Y van al gym. ¿Y qué te vas a ir buscando padres de iglesia en Instagram? No, porque tú no haces nada. Me sabe. ¿Cómo la mujer se pone la túnica que ha buscado padres de iglesia en Instagram para darle like, mandarle el gym, sacarle su religión? ¿Usted es un pichón del diablo? ¿Para que usted le da like a ese padre? Un padre se enfocado, se enfocado, si tú vienes a darle like, le manda un dígame. No, no, no. Y ya el padre se lo pique. No, señores, me sale en el explore. Oye, comentando en la foto, dije, bendición, padre. Dios te bendiga, mija. Ay, no, no. O sea, no, hermano. No, eso es un pichón mensal. Mira, pero mire ese padre. ¿Quién es el que le asiste? ¿El padre de Iaco o el monaguillo? El monaguillo. Yo me hubo cinco años de olvidación de monaguillo. Óyeme, hay monaguillo bellaco. Cuando era el monaguillo, ese día en la misa, le molió, le licuó una pastilla de la... Ay, Dios, por Dios. Para el vino, sí. Cuando después se me hubiese compasos de vino, se puso un falle. Porque hay monaguillo que a veces no hay vino en la iglesia. Si salgan con el vino, hay colmado rápido para eso de ver. No, pero... ¿Vino la fuerza de eso? No, Mari, mentira. Dime. Y el padre le dijo cuando te dijo en la misa, coño, faltó limón. Él no puede decir coño. No, pero es un coño divino. Porque si es un coño con malicia. No, no, no. Es un coño... Espera, ¿cómo es un coño con malicia? ¡Coño! ¿Y divino? Coño, pero... Sí, porque eso es un raro. Ahí lo que bajó fue la boca. El padre dijo coño. Y dije, no, Toño, dije, Toño Rosario. No, no, no. Y Rosario sobre todo. Pero, pero, ¿qué ha...? A mí me da cosa a veces a la gente que no escribe, porque la gente que no escribe a veces buscando vainas serias, se topa con este tipo de comentarios. Que no debes de tomarlo en cuenta bajo ninguna circunstancia, ¿eh? Y recomendación final, ¿qué debe ser? Padre, deja la vocación y enfócate en realizar y crear una familia. Ay, Dios mío, si Dios te estaba yendo, te debo a castigar. No, me estás de acuerdo conmigo. No, no, yo considero que el padre puede dejar la iglesia y puede seguir sirviendo al Señor desde otra religión. En su forma. Punto, lo puede ser anglicano, evangélico, lo que sea. Y ya. ¿Y tú, Marta? Yo entiendo que no debe dejar su llamado y su vocación. Fíjense cómo él mismo ha mencionado que nunca antes había tenido dudas, que nunca antes había pensado en la posibilidad de flaquear dentro de su vocación y es la primera vez. Considero que está en un punto de retorno. ¿Por qué? Porque no ha consumado un hecho carnal per se, o sea, ya sexual, sino algo como un beso que tal vez tratándolo y alejándose de esa fiel, confesándole a otro superior que le pueda servir de guía, pues es algo que todavía tiene arreglo. Él está llamado a un camino y a una vocación que debe continuar y que debe seguir, porque él no sabe al final si son los lazos del demonio lo que los están jalando para la vida carnal. Los lazos de la sierva. Marta, por Dios. Para la vida carnal. Marta, Marta. Marta, Marta, Marta y sale por ahí hablando de un viejo de vainas raras. Dios mío. Ay, Mariana del Barrio le queda corta. Lo que ustedes dijeron, no le sigue para nada a ese pobre hombre. ¿Cómo que no? Ay, qué es lo que... Ajá. Atención, escúchame a mí, sacerdote. Sacerdote, escucha mi consejo final para ti. Yo quiero escuchar eso, güey. Aprovecha y el grupo de WhatsApp de los sacerdotes manda una foto de la sierva. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp de los sacerdotes? Los padres de 2019. Ay, Dios mío. Los más modernos. Ay, Dios mío. Manda la foto de la sierva. Si te manda un padre, un estique, ¿qué es así el estique? ¿Cuál? ¡Suelta eso, mi hermano! Que a esa sierva la han dado todos los padres de la iglesia. ¡Ya está de mí! Seguimos con más mañanas reactivos por Cachicha. ¡Abur! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Pueda quedarse así? ¡Ay, no! Que lo haga así de corazón. No, que no. ¿Y por qué? Que se deje. Y después sale de grupo. ¡No! No. 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 Déjame hacerte mía, nadie lo va a saber. Rapa Pampa. Toda la noche. Rapa Pampa. Hasta que da. Hasta que da... Hasta que da... Gracias.